Muy buenos días, ante todo quiero darle la bienvenida a cada uno de ustedes a la Biblioteca Nacional del Perú y simplemente unas palabras como director de esta institución para inaugurar este esperado simposio internacional que hemos titulado la cultura del libro, aproximaciones desde la historia y el arte. Es un placer enorme volver a encontrarnos con amigos entrañables, cada uno eludito en su campo de estudios, el profesor Thomas Cummings de Harvard que nos dará la conferencia inaugural, Jorge Cañizares de la Universidad de Austin, Texas, Fermín del Pino del Consejo Superior de Investigaciones Científicas y además especialista en arredas, no solamente en el siglo de oro o español y toda la problemática entre las letras y los gráficos. Carlos Aguirre, peruano, que es un coorganizador nuestro en este evento y que tiene estudios muy importantes sobre la función de la cultura escrita y también nos da muchísimo gusto conocer a Ricardo Salvatore que lo habíamos conocido a través de sus obras pero ahora lo conocemos en carne y hueso de la Universidad Torcuato de Itela de Argentina. También quiero dar la bienvenida a nuestros académicos peruanos como Juan Gossio Acuña que ha marcado un sitial en las investigaciones de Juan Manpoma de Ayala y las problemáticas de lectura que significan contrastar la palabra escrita con los dibujos que hizo este cronista indígena y que también fue además el primer ministro de cultura en el Perú. Luego, Pedro Kivovich, historiador especializado en estudiar las bibliotecas del virreinato peruano, así como Mauricio Novoa y Marcel Velázquez, que están inaugurando nuevas miradas de investigación sobre lo que es la cultura impresa en el virreinato y a inicios de la república. Este evento en realidad no habría sido posible sin numerosos auspiciadores que apoyan la cultura en el país. Quiero empezar mencionando a la de rama magisterial que nos ha dado algunos de los pasajes. La Universidad San Martín de Porras, que en realidad a través del padre Leónidan siempre es un apoyo moral para nosotros porque se entusiasma con nuestros proyectos y permite que la universidad nos apoye. El banco de crédito del Perú, que encarna su amor a la cultura a través de Álvaro Carulla, que es gran promotor de actividades culturales y que ha hecho posible, a través del seguro pacífico peruano suizo, poder asegurar la muestra de arte que vamos a inaugurar hoy día en la sala adjunta aquí al auditorio, que se llama Joyas de Papel, el Perú en el libro ilustrado de los siglos XVI al XIX. En realidad, por primera vez estamos exhibiendo nuestros tesoros bibliográficos. Van a ver ustedes desde las primeras crónicas ilustradas del final del siglo XVI e inicio del siglo XVII, hasta manuscritos que no han sido vistos de la Biblioteca Nacional con los dibujos más extraordinarios de iconografías vinculadas vinculadas con la heráldica Inca, entre otras cosas, y también algunos tesoros bibliográficos del Archivo General de la Nación. Por no mencionar a dos de nuestros oficiadores, que en realidad es la propia Catedral de Lima, que nos han prestado algunos de sus libros corales iluminados, que en realidad no suelen ser vistos por el público en general. Y ahí, bueno, Fernando López Sánchez, que es el director del Museo Religioso de la Catedral, ha sido una persona central para conseguir estos permisos. Lo mismo que el padre Ernesto Chambi Cruz del Convento de San Francisco, que nos han prestado algunos de sus libros corales gigantescos, que hemos tenido que hacer unos atribles especiales con un tema de conservación, pero que era muy importante que formaran parte de esta exhibición. Y, por supuesto, Pablo Maguiña, que es el que ha gestionado y el que ha permitido que los manuscritos iluminados del Archivo General de la Nación puedan venir a la Biblioteca Nacional. La relación cultura oral versus cultura escrita es, en nuestros días, un campo interdisciplinario que abarca la historia, la literatura, la antropología, la etnohistoria, por supuesto, la historia misma del libro, y también la historia del arte, porque son libros ilustrados y a través de sus imaginarios podemos reconstruir las mentalidades de los autores y de los grabadores que produjeron estas obras de arte. Cada uno de nuestros invitados, desde su perspectiva, va a abordar este capítulo poco estudiado de la historia del Perú para mostrar las repercusiones directas que ha tenido en nuestra cultura, tanto antigua como contemporánea, porque después de todo, el Perú sigue siendo un país multietnico y multilingüístico y en el que aún no ha penetrado todos los beneficios y todas las complejidades que están asociadas con la llegada de la escritura, de la cultura escrita al nuevo mundo, y que son de alguna manera problemas por estudiar y por resolver, y que siempre nos van a remitir a ese famoso encuentro entre Atahualpa y el Padre Valverde, cuando tiró la Biblia al suelo y no entendía el significado cultural de este objeto. En todo caso, los dejo con Carlos Aguirre, coorganizador de este evento, para que les cuente un poco cuáles son los alcances de este simposio internacional. Muchas gracias, los dejo con Carlos Aguirre. Buenos días, y quiero empezar agradeciendo a todos los presentes, tanto a los expositores, a quienes ya mi colega Ramón Mujica ha mencionado, igual que al público que nos acompaña, por su participación en este simposio sobre la cultura del libro. Quiero obviamente agradecer a Ramón por su esfuerzo, sin el cual esto no hubiera sido posible, y también al equipo de apoyo de la Biblioteca Nacional, muchos y muchas de los cuales están aquí, sin cuya contribución. Simplemente esto no hubiera sido posible. Para los historiadores y en general para quienes amamos los libros, como fuente de información, pero también como artefactos culturales e incluso como objetos físicos, estamos viviendo tiempos que se muestran poco auspiciosos. La centralidad del libro como portador y preservador de conocimiento, cultura, información y memorias individuales y colectivas, viene siendo puesta en duda por quienes consideran a las nuevas tecnologías y formas de interacción y diseminación de información, las redes sociales, los blogs, los soportes digitales, etc., medios alternativos y más eficaces para cumplir las mismas funciones que hasta hace poco correspondían casi exclusivamente al libro impreso. La futura e inevitable desaparición del libro físico viene siendo anunciada desde hace algún tiempo, a veces con alarma y a veces con cierto entusiasmo. Las ventas de libros impresos vienen sufriendo en líneas generales fuertes caídas. Los libros electrónicos han entrado con fuerza en el mercado, con todas las ventajas y desventajas que eso implica. Las bibliotecas, en general, reciben cada vez menos visitas los índices de visitas. Los índices de lectura, es decir, el número de libros que un ciudadano o ciudadana promedio lee por año también viene declinando. Hay, por cierto, algunos indicadores auspiciosos aislados a veces. La Feria del Libro de Lima reciente, por ejemplo, tuvo récord de asistencia, pero por lo general el panorama, según los especialistas, parece ser sombrío y el futuro del libro como protagonista central de lo que entendemos por cultura ofrece pocas razones para ser demasiado optimista. Por otro lado, generaciones enteras vienen educándose no a través de la lectura de libros, sino gracias al rápido acceso a resúmenes, entradas de enciclopedias y lecturas fragmentarias, no siempre enteramente confiables ni pedagógicamente recomendables. La velocidad con que se conduce la vida moderna en estos tiempos de comunicación instantánea y el carácter utilitario que se asigna a las actividades que demandan algún esfuerzo intelectual, parece no dejar mucho espacio para el disfrute de la lectura como camino hacia la adquisición de conocimiento o el placer estético. ¿Cuántas personas que conocemos pueden tomarse el tiempo de leer en estos días novelas o libros de historia de 400 o 500 páginas? Casi todos están leyendo blogs o Wikipedia o cosas así. En medio de este panorama aparentemente desolador hay voces que reclaman y anticipan la perdurabilidad del libro como elemento central de la cultura humana. Es ciertamente ya inevitable que el libro impreso va a coexistir con el libro digital, pero la continuidad del libro más allá del soporte en que se publica y se lee estaría garantizada según las opiniones más optimistas. Con todo, la rapidez de los cambios en nuestra relación con el libro, la portabilidad del texto, la posibilidad de hacer búsquedas textuales con asombrosa rapidez, el acceso a materiales que antaños sólo podían consultarse visitando físicamente aquellos santuarios de la cultura que todavía llamamos bibliotecas, supone también cambios en los hábitos de lectura, en las formas de adquirir información e incluso en la definición misma de lo que constituye conocimiento. No sólo está cambiando el libro y su soporte, sino también su rol dentro de la cadena de producción, diseminación y consumo de productos culturales. Para intentar entender estos cambios y situarlos en su debido contexto, es importante aproximarnos a los avatares que ha experimentado el libro a lo largo de la historia. La forma de escritura, edición, impresión, circulación y lectura de libros, así como el papel que estas prácticas han jugado en distintas sociedades y entre distintos grupos humanos, han cambiado a lo largo de la historia. El libro ha sido, en diferentes tiempos, objeto sagrado, fuente de conocimiento, símbolo de estatus, arma de combate ideológico y político, baluarte de la memoria colectiva de las sociedades e incluso, no pocas veces, peligroso artefacto cuya destrucción fue vista como necesaria para preservar el estatus quo o la ortodoxia religiosa o política. La historia del libro y en general de la palabra impresa nos ofrece una fascinante oportunidad para acercarnos a la evolución de nuestras sociedades a partir de la constatación de que, al menos desde la invención de la imprenta, el libro ha ocupado un lugar central en la imaginación colectiva como símbolo de cultura, conocimiento y civilización. Este coloquio aspira a contribuir a los debates sobre la cultura del libro ofreciendo una serie de conferencias que abordarán distintos aspectos de su historia en el Perú y en América Latina. El estudio de la historia del libro en el Perú no ha tenido todavía la continuidad que otros países de habla hispana pueden ofrecer, como España o México, por ejemplo, pero existen valiosos estudios que ofrecen una fundación sólida para desarrollar lo que esperamos llegará pronto a ser una disciplina dinámica dentro de los trabajos historiográficos. Aspiramos a que este coloquio constituya el primero de una serie de eventos similares que permitan mantener en el debate intelectual y cídico la importancia de los libros, la imprenta, la lectura y las bibliotecas en la formación y desarrollo de nuestras sociedades.